Y sácalo de la memoria, es decir, piensa, es decir, ¿cuál de esos comportamientos es el que realmente, el que más me jode? Que no pide perdón, pero es, porque es que, claro, si uno reconoce, entonces ya... Tío Matilde debería reconocer sus errores. Se resetea, ya se resetea. Tío Matilde, hemos añadido otra, que no la teníamos. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Bien. Eso es lo que más rabia te da de Tío Matilde, ¿no? Sí. Bien. En este ejercicio, una vez que las has puesto todas en la hoja, eliges la que más rabia te dé. Si te falta, la escribes y eliges la que más rabia te dé. Y una vez que terminas de hacer con la que más rabia te da lo que vamos a hacer ahora, lo vas haciendo con la siguiente que más rabia te da, hasta que acabes con todas. ¿Bien? Y haces este ejercicio durante el mismo tiempo y un poquito más del tiempo que has estado colgado con Tío Matilde. Ponle que has estado una hora y pico colgado con Tío Matilde. Pues antes de que acabe el día, estás una hora y pico y un poquito más haciendo este ejercicio. Primero lo escribes. Luego coges la que más rabia te da. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Bien. Si habla mal, pues... Que sí, que sí, oye. Oye. Yo no te discuto nada. Yo no te discuto nada. A mí, Tío Matilde, de verdad, yo lo que no sé es cómo no has ido al corte inglés a ver si te lo descambia. O sea, porque te ha salido rara. Bueno, borramos, que en la realidad no lo borramos, pero... Porque vamos a otro papel y luego vamos a seguir con las demás, pero vamos a coger solo esta. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Tío Matilde... Tío Matilde debería reconocer sus errores. Eloles, cierra los ojos. Ponte en posición de meditación. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Eloles, ¿es esto verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Debería decirlo, ¿sí? Sí. Bien, sigue con los ojos, ¿no? Tío Matilde debería reconocer sus errores. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Eloles, ¿sabes tú a la perfección, sabes tú 100% seguro? ¿Sabes tú exactamente qué patrones psíquicos ha heredado Tío Matilde? ¿Qué cosas tiene que resolver? ¿Qué le espera Tío Matilde a la larga en la vida? ¿Sabes tú a ciencia cierta, con total certidumbre, que la afirmación Tío Matilde debería reconocer sus errores sea verdad? En otras palabras, ¿sabes tú mejor que Dios? ¿Cómo se debe comportar Tío Matilde? Pregunta. Hombre, no. No. Pero conmigo sí. Ya, ya. Sí, sí. Conmigo sí. Este es el primer paso. No. El primer paso es darse cuenta de una cosa. Tenemos un pensamiento, le adscribimos certidumbre, si nos lo preguntamos bien, realmente no podemos tener certidumbre de la veracidad de ningún pensamiento. ¿Por qué? No tenemos todos los datos. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, es un proceso lógico lo que hemos hecho aquí. Primero, darnos cuenta de que tenemos un pensamiento al que le asignamos certidumbre, y luego darnos cuenta de que en realidad no podemos decir que eso sea 100% cierto, porque no podemos decirlo. Es decir, no sabemos, es decir, no sabemos mejor que Dios, como debe ser Tío Matilde, en resumen, que quiere decir que no sabes qué patrones tienes, cuáles han sido sus experiencias previas, porque tiene ese comportamiento, qué intenciones hay detrás de ese comportamiento, si las hay, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no tienes todos los datos y por lo tanto no puedes asignarle certidumbre completa. La segunda pregunta es, ¿estás 100% cierta? Y no, si eres mínimamente lógico, vas a decir que no. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, cierra los ojos, Eloles. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Eloles, vete en tu memoria. Vete a hechos ciertos que hayan ocurrido. No elabores, sácalo de la memoria. Vete a hechos ciertos que hayan ocurrido. Y busca momentos en que tu mente está pensando y creyéndose este pensamiento. Que Tío Matilde debería reconocer sus errores. Algo ha pasado y, bueno, tú estás, tienes ese pensamiento, has interpretado, pim, pim, pam, lo que sea, y lo sácalo de la memoria. Busca las cosas que pasaron sin elaborar. Y dime, Tío Matilde debería reconocer sus errores. Cuando te estás creyendo este pensamiento y estás tú sola, busca momentos que estés tú sola, reales. Te estás tomando un café, a lo mejor te estás vistiendo, lo que sea, o estás conduciendo, pero tienes este pensamiento en la mente y te lo estás creyendo. Dime, cuando te crees que Tío Matilde debe reconocer sus errores, ¿cómo te tratas a ti? ¿Cómo te tomas el café? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te sientes? Enfadada. Enfadada. Te sientes enfadada y te tratas enfadadamente. ¿No? Bien. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Mantente ahí en la mente, en la memoria, en esos momentos donde ese pensamiento está activo en ti y busca momentos que estés con otras personas. No elabores, sino busca en tu memoria momentos en los que algo pasó que generó este pensamiento en ti y busca momentos en que ese pensamiento está activo en ti y te lo estás creyendo y estás con otra gente. Dime, cuando te crees que Tío Matilde debería reconocer sus errores, ¿cómo tratas a los demás? Claro, no, no, hombre, no estoy contenta. ¿Y a los demás les repercute? Claro, no les tratas bien. No les trato bien. Bien, seguimos ahí. Tío Matilde... Tío Matilde... Ya, ya, te entiendo, te entiendo. Te entiendo, efectivamente, estás con eso en la cabeza y, bueno, pues no estás con ellos, estás con eso en la cabeza. No estoy contenta, claro, no transmito... Tío Matilde debería reconocer sus errores. Tío Matilde debería reconocer sus errores. Mantente ahí en la memoria, en momentos donde este pensamiento está activo en tu mente y te lo estás creyendo. Y busca momentos en los que estás con Tío Matilde. Tío Matilde, cuando te crees que Tío Matilde debería reconocer sus errores y estás con Tío Matilde, ¿cómo tratas a Tío Matilde? Y sácalo de la memoria. Con antipatía. Con antipatía. Bien, ábrelos. Antipatía. Bien, ahora puedes abrir los ojos. Con antipatía. Esto es, como puedes ver, simplemente hacer un trabajo investigativo sobre lo que pasa. Te crees un pensamiento del que no tienes certidumbre. Y al creerte ese pensamiento te tratas mal a ti, a los demás y a Tío Matilde. Eso lo hemos sacado simplemente de la experiencia. Cierra los ojos. Eloles, imagínate a ti misma, haces esfuerzo con la imaginación, imagínate que tú nunca has entretenido el pensamiento Tío Matilde debería reconocer sus errores. Bueno, te das cuenta que Tío Matilde no reconoce sus errores y te hace hasta gracia. Porque no te importa un pleno, que lo reconozca o no lo reconozca. Te hace hasta gracia. No, no tiene ninguna opinión sobre lo que tiene que hacer Tío Matilde con sus errores. Imagínate en las mismas circunstancias que has estado antes visitando en la memoria. Las mismas. Imagínate a ti misma. En esas mismas circunstancias, sin este pensamiento, sin el pensamiento, Tío Matilde debería reconocer sus errores. Imagínate que está pasando lo mismo, pero que tú nunca has entretenido ese pensamiento, nunca has tenido ese pensamiento. Y ahora imagínate en esas mismas circunstancias, estando tú contigo misma, tú sola. Sin ese pensamiento, en las mismas circunstancias, ¿cómo te hubieras tratado? Mejor. Y ahora lo mismo con las otras personas. Visita eso que sacaste antes de la memoria, cuando estabas con otras personas, e imagínate a ti misma, en las mismas circunstancias, sin ese pensamiento. ¿Cómo hubieras tratado a los otros? Estaría contenta. Bien, ¿y a Tío Matilde, sin ese pensamiento? Y sácalo, es decir, imagínate a ti misma, sin ese pensamiento, en el mismo momento que estabas con Tío Matilde, ¿cómo le hubieras tratado? Pues sí, estoy contenta. Bien, bueno, puedes abrir los ojos. Es decir, en la segunda parte de este ejercicio, vemos que si le quito la certidumbre, y simplemente no... No le doy certidumbre a este pensamiento, pues en las mismas circunstancias, a mí me hubiera tratado bien, a los demás también, y a Tío Matilde también. Es decir, que de momento, este pensamiento, de momento, práctico no es. Aplicando el sentido común, práctico no es. Cierra los ojos. El Oles debería reconocer sus errores. El Oles debería reconocer sus errores. El Oles, visita en tu memoria momentos ciertos en tu vida, donde la frase El Oles debería reconocer sus errores, se pueda decir que sea verdad. Sácalo de tu memoria y cuando encuentres un momento donde eso sea verdad, di uno, y cuando encuentres otro, di dos, y así hasta que encuentres tres. Tres momentos en tu vida, que saques de tu memoria, donde se pueda decir, por lo que tiene tu memoria guardado, que la frase El Oles debería reconocer sus errores, se pueda decir que sea verdad. Busca tres momentos en tu memoria guardado, que el Oles debería reconocer sus errores, que el Oles debería reconocer sus errores, o es igual de verdad. Pregunto, ¿eh? Yo debo reconocer mis errores. Bien. En todo caso. El Oles debería pedirme disculpas si me hable, ¿no? ¿Qué hable? Porque no puedo dejar de enfadarme, porque me hable tan mucho. Bueno, eso es este último acto que has hecho, implica que tienes que coger la siguiente frase y tienes que trabajártelo y trabajártelo y trabajártelo, hasta que pierdas todos los deberías. Hasta que te des cuentas que todos los deberías que tienes con lo que tienes fuera, son los mismos deberías que tienes con lo que tienes dentro. Y que tú solamente puedes actuar con los que tú tienes, es decir, puede ser igual de verdad, ¿eh? Puede ser igual de verdad, o mal verdad lo tuyo, o mal verdad lo suyo, que sea igual. En el único sitio donde tú puedes actuar es en ti. Y la lección detrás de esto es que tú encárgate de lo tuyo, y déjale a tío Matilde, que es un ser soberano como tú, que se encargue de lo suyo. Y no le pongas deberías a ningún tío Matilde. Si hacéis este ejercicio y otro que os enseñaré ahora, no más de 15 o 20 veces, la próxima vez que os cojáis un juegue con alguien. No os volveréis a coger un juegue con alguien nunca, porque os daréis cuenta de que te estás cogiendo un juegue contigo mismo. El mecanismo que está operando es que te estás cogiendo un juegue contigo mismo y estás intentando cambiarte a ti cambiando al otro, y es imposible. Si tú sacas al maltratador sin arreglarte a ti, viene otro en horas. Y eso es una lección muy importante de aprender. Actuar sobre ti. Y es ahí donde puedes actuar. No puedes actuar sobre el otro. El otro, déjale, déjale, respétale. Dice tío Matilde, no me respeta. ¿Y tú? ¿Le respetas? ¿Yo pretende decirle cómo tiene que ser? ¿Tú qué opinas cuando alguien te pretende decir cómo tienes que ser? Loles, tienes que ser así. ¿Tú qué? ¿Qué le dices? No hagáis a los demás lo que no deseas que te hagan a ti, es muy simple. Esta es una manera que podéis utilizar este sencillo proceso, darte cuenta de que creyéndote eso, o sea, dándole verosimilitud a tu pensamiento, te estás haciendo pasar un mal día. Te tratas mal a ti mismo, te tratas mal a los demás. Gracias. Gracias. Gracias.